Y esto se baila bonito, zapateándole duro, que se vea la polvadera y rújale mis pumas Música Música Y ahí le va el saludito para allá para la raza de San Luis Potosí compadre, la raza de Zacatecas y Guanajuato Música Música Y vámonos con el sabor, allá para la gente de Oaxaca, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas Zapatea y el ecopare Música 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 Música